¿Qué es la Tertulia del Tiempo? ¿Qué es la Tertulia del Tiempo? Ponemos esta conversación, estos 20 minutitos en tu mano, Señor, que Dios se vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tiempo. ¿Qué problema tan grande tenemos en el tiempo? No sé qué pasa con el tiempo de hoy. Los que estamos adultos decimos, en aquellos años cuando éramos niños, en los años se hacían largos, eran eternos. Uno empezaba la escuela y eso le parecía una eternidad, esperando las vacaciones de mitad de año y esperando después de un mes de vacaciones, las de final de año y eso se le hacía una eternidad. Yo no sé qué pasó. Ahora empieza el año y en una brisa de radiojos, ya se acabó. Mire, ya vamos a empezar noviembre. ¿Cómo les parece? ¿Y qué hemos hecho con el tiempo del año 2024? ¿Cuántos se murieron en la pandemia sin cumplir sus metas y sus tareas? ¿Cuántos han faltado en nuestras familias sin lograr sus proyectos? ¿Y cuántos logran terminar una meta, un edificio, lograr una tarea, lograr un título, lograr una profesión, una jubilación? Ahí mismo se mueren. Ahí está hoy, que estoy grabando con anticipación este programa, hablando de aquel señor rico de bienes, lleno de bienes, de fortuna, muy contento porque tiene mucho, mucho. ¿Qué dijo? Pensando para sí mismo, voy a hacer unos graneros bien grandes para acumular y guardar y disfrutar todo lo que tengo. Ese día le dijo, el señor hombre insensato, y si te vas hoy para, sales de este mundo y te mueres, ¿qué te llevas? ¿Para qué tanto? ¿Te desgastaste tanto? ¿Te desgastaste toda tu vida buscando bienes? ¿Para qué sirven? Esos bienes no van para el cielo, esos bienes no se los lleva uno. Y esas comodidades y estos sacrificios por tener tanto y tanto, acumular no es la cuestión del tiempo. Uno de los problemas sociales más grandes que tenemos hoy en las instituciones, en el gobierno, en la familia y en las personas, en los estudiantes y profesionales, es la falta de programación y coordinación del tiempo. Es que hoy, en las grandes ciudades que vivimos, tenemos que anticipar el tiempo, desde que salimos de la casa, cuánto nos vamos a gastar en transporte, a qué hora vamos a llegar al trabajo o al estudio, y a qué hora salimos y a qué hora volvemos. Entonces yo digo, para la organización del tiempo, manejar el reloj del tiempo. Yo manejo mi programa, hoy son 20 minutos, 22 minutos, y eso está bien, ese es el tiempo que destino a este programa. Pero en la vida, con los cinco dedos, tengo que tener muy claros el tiempo. Tiempo de trabajo o tiempo de estudio, número uno. Piensa en tu vida personal, qué tanto invertiste en estudios, en formación académica, y cuáles fueron tus logros, qué títulos sacaste, a dónde estudiaste, cómo fueron tus tareas, tu desempeño, cómo fueron tus logros, su porcentaje de progreso en tu vida. Muchos más, muchos menos. La producción en la vida depende también de los dones y de los talentos recibidos. No todo el mundo tiene dotes para todo, no. Unos para unos, otros para otras cosas. Lo importante es que en el tiempo de trabajo seamos honestos con Dios en el trabajo. San José, patrono de los trabajadores, le pedimos que nos ayude, para que la gente sea más decente y no pierda tanto tiempo en el trabajo, que se pasan chateando en el teléfono, pasan mirando el celular, pasan mirando el computador, pasan desatendiendo a la gente que están ahí sentados, esperen y esperen y esperen, en el turno en el hospital o en la farmacia o en el consultorio del médico o del abogado. Y todo el mundo ahí sentado y los empleados ahí sentados, haciéndole perder tiempo a uno. Yo digo que es muy bueno mantener un librito a la mano. Yo mantengo mi libro guía, mi libro espiritual, y siempre mantengo un librito, algo que hacer en el tiempo libre o en el tiempo de espera, llámese donde esté, en la serviteca mientras me lavan el carro, en el consultorio mientras me atiende el médico o la persona interesada, o en mi oficina esperando la cita que viene la persona que va a hablar conmigo, en el hospital mientras asisto a un enfermo, en la familia mientras tengo un tiempo libre, saco todos los días un ratico en el tiempo para capacitarme. Entonces es muy importante mantener el tiempo ocupado. Cuando la gente es muy acelerada, muy desordenada, todos llegan tarde, se hacen perder, se hacen poner memorándus en el trabajo porque llegan retardados. El problema en el tráfico hay que prever también, que no todas las veces el tráfico es descongestionado. En las grandes ciudades hay muchos problemas. Hay gente que por más cerquita que viva, vea, vengo de una parroquia donde cantidad de gente viven allá al frente de la iglesia y llegan tarde a misa. Así llegarán al trabajo y así van a llegar al cielo mañana también, como las virgen hermesias, porque no son precavidos con el tiempo. Es muy importante entonces para nosotros revisar y organizar el tiempo para no correr. Dice un dicho popular, de las carreras no queda sino el cansancio. Entonces, ¿para qué hacer tantas? Correr la última hora para nada. Mantómese su tiempo necesario para cada actividad que haces. Entonces, ¿cuántas horas trabajas a la semana? 40 horas, tienes medio tiempo, tiempo parcial, o trabajas en el hogar, o trabajas desde la oficina en tu casa, o tienes que desplazarse, dígame a dónde, hasta cuánto, y cuánto tiempo se gasta yendo y volviendo. Todo esto anótelo. Digo que es muy importante tener un programador para la semana. Yo toda mi vida profesional siempre he tenido, hasta el día de hoy, desde que estaba en quinto de primaria, por ahora como en 1968, mi agenda, la agenda para la semana. Y en esa agenda coloco todo el tiempo de la semana. Tiempo de trabajo, tiempo de descanso y de dormir. Tiempo extra, ¿en qué lo invierto? El tiempo libre. Tiempo con la familia y tiempo personal con mis amistades o mis actividades complementarias. Es muy importante manejar eso. Entonces, yo colocaba en la agenda, y me parece muy importante mirar la agenda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las prioridades de esta semana? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer esta semana? Cosas que no puedo aplazar. Llámese la cuenta de servicios, una diligencia bancaria, ir al médico, consultar, conseguir los medicamentos, atender una cita. Esa parte del tiempo es muy importante. Sin estropear el tiempo del trabajo o sus actividades personales. Cuando ya uno tiene un tiempo organizado, se estresa menos. Cuando la gente no tiene tiempo organizado, vive las carreras, se estropea, todo le sale malo, el computador se bloqueó, el teléfono se descargó, el carro se elevó, la sopa se le regó en el fogón, por acelerados. Muy bueno, relajarse, tómese su tiempo. El primer tiempo que dedicamos en el día es el tiempo de Dios. Por eso, cuando yo abro los ojos, de mi madre aprendí a hacer esa oración tan linda de ofrecer el tiempo. Abre, Señor, mis labios para bendecir vuestro santo nombre. Purifica mi corazón de los vanos ajenos y perversos pensamientos. Dios, ilumina mi entendimiento y fortalece mi voluntad para que divina y devotamente pueda ofrecer este día, esta semana o este mes, al Sagrado Corazón de Jesús. De manera muy especial, invocar el nombre de Dios, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tu divina providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, salud, vestido y sustento. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces, cuando uno pone las manos de Dios en el corazón de uno, todo sale bonito. Cuando uno cuenta con Dios, Él está con nosotros. Todo el día nos vigila, nos acompaña, nos lleva, nos ayuda, nos sentimos bendecidos. Yo siempre voy con Él, voy con ella, con la Santísima Virgen, rezando el Santo Rosario, meditando, un librito de oración. Ese tiempo es muy valioso. Por eso en el tiempo intermedio te lo ratico libres. Son esas chispitas de sabiduría, goticas de amor, sintonizar la emisora, que voy a escuchar el programa La Tertulia, que voy a la voz de la esperanza, que el Padre Julano está dando una charla muy especial, que saco un ratito para orar, que voy a la iglesia. Entonces, es muy importante activar el tiempo útil. Es que hay gente que no utiliza nada útil. Pasan perdiendo el tiempo todo el santo día, no hicieron nada. Entonces, después del tiempo de trabajo y en el tiempo de casa, el tiempo libre, ¿cuántas cosas tiene que hacer uno en el tiempo libre? Que voy a mercar, que voy a limpiar, que voy a lavar la losa, que organizo el mercado, que saco la basura, que cuido los animalitos, que le echo agua a las maticas, que limpio la casa, que organizo el closet, que hago las llamadas pendientes por teléfono. Mire todos los coquesal, que tengo que hacer una tortita porque hay un cumpleaños, que voy a hacer una sopita para mañana, que tengo que ir a una diligencia a última hora, que voy a la farmacia, que voy a llamarla por teléfono a mis amistades a saludar a alguien de la casa. Entonces, yo voy en la semana acentuando ese tiempo libre y miro a quien de Julana no la he llamado hace tanto tiempo, a mi hermana o a mi mamá o a mi familia, a los que la tienen, de manera muy especial. Por eso es muy importante el tiempo libre, el tiempo libre es un tiempo riquísimo. En ese tiempo libre viene el tiempo de lectura, el tiempo de oración, el tiempo de poder ir a la Eucaristía y hacer el deporte, hacer una caminada, buscar a las amistades, salir de compras, relajarse, compartir un partido de fútbol, ver un programa especial, ir a un teatro, salir con las amistades, llamar a alguien, visitar a una enferma, hacer una obra de misericordia. Mire todo, todo lo que tiene. Entonces, eso es muy importante para nosotros, pensar que el tiempo es oro y que el tiempo que yo desperdicio hoy nunca vuelve más. Hoy es hoy, mañana es mañana. Bástarle a cada día su propio afán. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, decimos siempre. Entonces, hay gente que es muy relajada y muy perezosa. Van aplazando de lunes a martes, de martes a jueves, de jueves a sábado, terminó la semana y se quedaron como empezaron, no hicieron nada. La casa sucia, todo desordenado, la ropa sin lavar, usted está apachurrado, está aburrido, está cansado, se le fue el tiempo sin hacer nada y ¿qué va a hacer el fin de semana? No tengo nada. El tiempo libre es muy importante para nosotros, pensarte en muchas actividades sanas que se pueden hacer sin perder tiempo. porque hasta el tiempo de ocio mal utilizado lo cobra Dios. Hay gente que se está desgastando mucho por hacer ociosidades y por perder tiempo haciendo cosas indebidas. Viendo pornografía, perdido tiempo en películas sucias, en programas morbosos, chateando y haciendo cosas fias en el computador, en el teléfono, en el internet. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Para atormentarse, para vivir mal, para estar aburrido. Para estar ofuscado o mantener tentaciones a toda hora. Porque es muy importante saber hasta dónde hablo, hasta dónde miro, hasta dónde oigo, hasta dónde pienso y hasta dónde obro, cómo actuar. Esa fila que van al confesionario son desórdenes, desórdenes que ponemos nosotros porque nos dejamos tentar del enemigo y utilizamos el tiempo indebidamente. El tiempo de familia. Muy importante los que son casados. Pensar cuántas horas le dedica a su esposa y a sus hijos. Cuánto tiempo disfruta su familia si revisa las tareas de sus hijos. ¿Qué hace cuando llega a casa? Le ayuda a tu esposa, ayuda a tus hijos, revise los cuadernos, hable de la escuela, mire los proyectos de tus hijos que tienen que hacer, cómo se siente en la universidad, cómo van sus progresos, en la práctica deportiva, acompáñelos. Cuando son niños, no los dejes solos, no los dejes solos. Aproveche y acompaña a sus hijitos. Planee. Planificación es muy importante. Yo digo que hay tres palabras que son muy importantes en el éxito de uno. Planear, ejecutar y controlar. Planear todas sus actividades. Ejecutarlas como las tiene que hacer. Y revisar si le quedaron bien o quedaron mal hechas. A veces nos toca hacer cambios, nos toca hacer ajustes. Y nos toca a veces hacer renovación del tiempo porque pensé que iba a quedar bonito y no, no salieron las cosas como yo quería. Entonces, en ese tiempo de familia, es muy importante qué programas de televisión van a ver, qué actividades desarrollar en familia, si hay un programa para salir el fin de semana o el festivo, si va a haber una caminata de familia, va a haber un cumpleaños, va a haber un aniversario, si hay un duelo, si hay alguien que visitar en la familia, si hay un huésped que nos va a visitar que va a llegar a casa. Todo eso hay que planificarlo con tiempo. Es muy importante que el tiempo de familia sea un tiempo muy bien utilizado. Ahí le llegan raticos de oración, goticas de amor, la palabra del día, la meditación del padre de la rañaga, la invitación de la palabra de Dios donde usted toma la Biblia y medita un pedacitico, un parrafito, una línea, una frasecita que le llamó la atención. Me gusta mucho que en ese tiempo libre tenga una jendita, un libro de apuntes. Cuando tenga un antojo, apúntese ahí, anote, anote que es lo que quiere. Si quiere hacer una reflexión personal de un libro, haga un pequeño ensayo, haga un resumen, planea una charla. Todo esto que estoy diciendo, todo ya lo he trabajado. Todo esto lo he planificado y todo esto lo he activado en mi trabajo pastoral. Entonces, mire, yo no tengo un papel aquí, no estoy pastelleando, no estoy siguiendo ninguna guía, porque todo lo tengo planificado, o sea, planear el tiempo. Entonces, cuando vengo a la tertulia y al afino, y le pido al Espíritu Santo que ilumine esta lengua, esta mente y este corazón, para que no pierda tiempo aquí hablando bobadas. Que estos 20 minuticos es un tesoro, un tesoro que para mí es un resumen de lo que podemos hacer en la semana. Y que comparto mis alegrías con todos ustedes para que vivan alegres. No pierdan el tiempo de familia. Otro cuarto tiempo es el cuarto tiempo del descanso. ¿Cuánto y cómo descansa? ¿Cuántas horas duerme? ¿A qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué actividad realizas antes de dormir? Hace el acto de constricción, pide perdón a Dios de los pecaditos del día. Hace también reflexión de las actividades del día, cómo le quedaron. Hace un ajuste en la agenda. Por eso el examen de conciencia nos pide antes de dormir estar en paz, estar tranquilo y estar relajado. Y tomarse su tiempo para que mañana complemente lo que le faltó hoy. Quizás hay días que se hacen más largos, días que se hacen más cortos, pero trate de dormir y relajarse, descansar de verdad y descansar de corazón. Cuando uno se descansa positivamente, entonces uno queda así como en el aire. Queda muy descompensado lo que hacemos nosotros. Aprovechemos entonces el tiempo de descanso para hacer cosas útiles, para pensar y soñar con los angelitos. Pedir la bendición de Dios al terminar el día, la jornada. Pedir al Espíritu Santo que lo guíe y lo ilumine, que lo ayude a descansar. Pida el acompañamiento a la Santísima Virgen con un santo rosario, una Ave María, un gloria, un Padre nuestro. Y piense que su tiempo es oro y que este día se aprovechó y que este día se enriqueció y que en este día hiciste algo útil para tu vida, en tus actividades y tus logros fueron muy importantes en ese día. Ya se duerme tranquilo, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Más sobre lo que hay que hacer y decir todos los días. Y tiempo extra, es el quinto tiempo. El tiempo extra, ¿qué haces tú en tiempo extra? Tiempo de vacaciones, tiempo de puente festivo, tiempo de incapacidad, tiempo de estudio, tiempo de actividades complementarias. Hay gente que no hace nada. Yo decía en estos días, conversando con un grupo de jubilados, que la etapa de la jubilación es muy peligrosa porque es una etapa en la que mucha gente ya pierde el control del tiempo. Entonces les dan las 12 del día sin levantarse a las 8 de la noche sin bañarse, la cocina desordenada, sus amistades atrasadas, sus actividades de familia ni se volvió a nacer. Entonces cae en desesperanza, cae en fatiga y cae en soledad. Mañana entra en depresión, en aburrimiento y hay los deseos de muerte, que me quiero matar, que me quiero morir, que no quiero estar más aquí, que yo soy un estorbo, que soy el patico feo de la casa, que no le gustó a nadie, que todo el mundo me critica, que me sacan el cuerpo, que ya no tengo tiempo ni para ir a la iglesia, ni para ir a la misa, ni para dar gracias, ni para saludar a nadie porque todo se volvió una bobada. Otra vez volver al mismo paseo, volver al mismo río, bañarme en el mismo charco, comer la misma sopa, volver a hacer de mí mi ofiambre, volver a visitar a las mismas personas. Entonces todo se va volviendo una rutina. En esta actividad del tiempo es muy importante, entonces para nosotros el tiempo extra. Dice el Señor como en una canción de Lenita Vargas, el tiempo que te quede libre, si es posible, dedícalo a mí. Entonces es un tiempo de apostolado, un tiempo que voy a la parroquia, voy a los grupos, es un tiempo que yo hago obras de misericordia, voy a la Cruz Roja, me voy a un voluntariado, voy a pastoral social, me ofrezco mis servicios, unas horitas a la semana, vamos a repartir el mercado para los pobres, voy a la parroquia, le pido favor al padre, y lo que le pueda servir es que le puedo colaborar con mucho gusto. Entonces mire cómo se van articulando todos estos tiempos. Por eso es tan rico cuando la persona participa en pastoral familiar, en pastoral social, en pastoral parroquial, se va como complementando, dice, ¡ay, qué increíble! Ya dediqué mi tiempo, mi vida, mi juventud a mis hijos y a mi esposo está jubilado, no viene mucho a la iglesia, pero sí me permite que yo venga, entonces voy a... Yo no me voy para la casa a estar haciendo nada ya, ¡ah! Que se quede él allá durmiendo, descansando, leyendo, viendo televisión. Yo sí voy a ir a este grupo, yo sí voy a este retiro, yo sí voy hasta convivencia, yo sí tengo esta actividad que hacer, entonces colaboro, que vendo las boletas, que acompaño, que visito el asilo de ancianos, que la guardería de niños, que voy al hospital, que voy a la funeraria, son obras de misericordia, espirituales y materiales. Queridos hermanos, les pido de corazón que en el uso del tiempo aprovechemos el mayor tiempo para la oración, para la lectura, para la escritura, y palmaditas de amor para nosotros mismos. Nadie hace por uno lo que uno no quiere hacer, ¿oyó? Es muy importante tener la oportunidad de aprovechar cada momentito para que no queden vacíos. Esos vacíos se vuelven tentaciones, esos vacíos se vuelven momentos de rutina. Y hay gente que cogió una rutina, hablar mal, tomar trago, fumar, que se fue al casino a botar plata todo el día, necesitándola, mal haciendo mala cara, peleando con todo el mundo, en coraje, envenenado con la familia, bien como perros bravos en toda parte, caídos y apachurrados, que no les gusta hacer nada, ni hace ni dejan hacer. Es muy importante evitar estos peligros tan grandes que tenemos, en los que tanta gente está cayendo por falta de planeación. Cuando se ejecutan las obras, muy bueno revisarlas. El arquitecto revisa su edificio para que no se le caiga. El que va a rentar el apartamento, miren qué condiciones lo entregaron, que esté limpio, que esté saneado, que tenga todo en regla, que el edificio esté seguro, que la zona esté limpia, que todo esté habitable. Por eso es tan importante ponerle un orden. Mire, la presentación personal. Como me presento yo aquí en el programa, debo estar adentro y fuera de mi casa. Que mi pieza esté aseada, que mi baño esté limpio, que mi clóset esté organizado, que las gavetas de la cocina estén impecables, que las ollas estén lavadas, que el mercadito esté puestecito en el lugar indicado. Eso es manejo de tiempo. Es que no tengo nada que hacer. Sacuda, limpie, organice. Mirarás que todos los días tenemos algo que hacer. ¿No hay un diagnóstico que quede libre 24 horas? No. Cuando la gente es perezosa y floja, no encuentran nada que hacer. Por eso a ellas saldría el perezoso. La fiesta de la pereza, por ahí en Caldas, Antioquia, se le hagan la fiesta de la pereza, todo el mundo haciendo pereza. Tirados en la panca del parque haciendo pereza. Tirados en la cama, sacan la cama y todo el día están acostados. No cogen un libro, no se levantan, no cocinan, no se bañan, no se organizan, no limpian, no botan basura. Entonces es un mugrero y un desorden. ¿Por qué muchas parroquias no funcionan? Ay, pregúntele al parroco. ¿Por qué no hace nada? ¿O por qué deja la parroquia sola? ¿La casa por qué no funciona? Deja a los muchachitos solos. La señora se va a jugar. La señora está perdiendo tiempo. La señora no tiene la casa ni la cocina. ¿Por qué la dejó el marido? Por desordenada, por sucia, por descompensada. ¿Por qué? ¿Le parece? Llegó a una rutina tan grande que hasta el matrimonio se volvió rutina. Ya le parece que los hijos no eran sino criarlos, sino carlos los primeros añitos y ya los suelta para que hagan lo que quieran. Y ahí vienen los desórdenes del tiempo. Hijos perdidos, hijos viciosos, hijos desencajados de la familia, hijos descompensados socialmente. Les invito esta semana para que mediten el valor del tiempo. Ojo, ya llega la Navidad. Ya vamos a empezar el Adviento y empieza la Navidad. ¿Qué vas a hacer estos dos meses que vienen, noviembre y diciembre? Señor Jesús, te damos gracias por esta tertulia. Pedimos que tu orientación y tu vida nos acompañe para limpiar nuestro tiempo y utilizar lo mejor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.